¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy acá haciendo un unboxing de algunas cositas que compré en Ruta 55. Ruta 55 fue un auspiciador, ha sido auspiciador de los campeonatos de pesca de Quinchilca y así como les mencioné que había que soportar a los auspiciadores para que los eventos se siguieran manteniendo. Bueno, pongo mi dinero donde está mi boca, es un dicho gringo, pero bueno. Esto es lo que me llegó. ¿Qué compré? Ruta 55 se especializa, mientras voy abriendo les cuento, se especializa en equipamiento para pescar al hilo. Es más, su logo es un perdigón, por lo tanto traen equipamiento no solamente para pescar al hilo, sino que también para atar perdigones y moscas afines. Entonces, ¿qué compré? ¡Chachachán! Compré el Solares Bone Dry, le estaba dando vueltas hace mucho tiempo. No lo he probado personalmente, pero sí he visto cómo lo utilizan en un taller de atado de perdigones que asistía en San Bernardo y tuve la oportunidad en ese momento yo no usaba resinas GULF, usaba resinas LUN y claramente Solares le pega mil patadas. Eso para los amigos que no son chilenos quiere decir que Solares es muy bueno. ¿Qué más compré? Compré color negro Solares, yo tengo GULF, pero quise probarlo, dado que este es transparente y no sirve para rellenar, solamente básicamente para cubrir, no sirve para relleno y este sirve de color y quise comprarlo. Es mucho más chico, se usa menos, así que eso es, creo que no dice acá, pero es un... es menos que el GULF. Lo otro que compré era el pincel holográfico para hacer perdigones, tenía Solares en rojo y verde, y me dijeron que me iban a mandar un regalo, así que se agradece señores de Rota 55, comentarles que en Rota 55 tienen estos packs, no sé si este será parte de un pack, pero tienen azuelos y tienen bolas de tungsten o ranuladas para hacer perdigones. Obviamente tienen más cosas, tienen un carrete que pesa lo mismo que un carrete más conocido de la marca... y me mandaron calcamonía, muchas gracias, Rota 55 para poner en el vidrio y para poner en otro lado, pero como les venía comentando, tienen cañas, tienen carretes, tienen líneas, típetes, lo que ustedes necesiten para la pesca al hilo, tanto para el atado como para la pesca en sí, bueno no compré materiales de pesca, pero les digo que tienen cañas, carretes, chinguillos, incluso tienen un chinguillo muy similar al chinguillo Fraville que tengo yo, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo, es casi igual, por no decir igual, pero es casi igual, no digo que es igual porque no es igual, no es la misma marca, pero bueno, así que se agradece los anzuelos en número 16 y los perdigones en 2,5 milímetros, muchas gracias, los vamos a usar, junto con esto, vamos a atar 25 perdigones con el poto de este color, en realidad la mitad con el poto y la otra mitad con el collar, bueno, lo voy a grabar, voy a hacer un vídeo, este es el Vibus H08 y tienen más pinceles que este, como les decía el solar es en negro y el solar es estas dos cosas las vamos a estar usando, en conjunto se los voy a mostrar en un vídeo de atado especial, así que gracias a Ruta 55, gracias a ustedes los suscriptores del canal, soporten a las tiendas que comento en el canal, no solamente porque me hagan regalos a mí, por ejemplo en el caso de la tienda Ruta 55 también es un emprendimiento, además auspician o apoyan concursos o campeonatos, como el que se hizo en Quinchilca, el que se va a hacer ahora acá cerca de Fresia, así que bueno, eso es y quería compartirlo con ustedes, por lo tanto si les gustó el vídeo denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!